Creatividad y calidad BJ Collins Hace tiempo que se fue de mí Y por culpa del destino Hoy la vi Mixer Best Team Hoy, mañana y siempre Mixer Best Team La marca Te quiero más Te, te quiero más Te quiero más Te, te quiero más Jamás, jamás Te he negado amor Te he negado amor Jamás, jamás Te he negado amor Y fue escrito así Jamás, jamás Te he negado amor Jamás, jamás Te he negado amor Te negue mi amor Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, no seas tan poqueta Colegiala, decirme que sí Colegiala, colegiala, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, no seas tan poqueta Colegiala, decirme que sí Solo por estar contigo, ya te voy a comprar el gatito Ese gatito es muy bonito, yo lo quiero para mí Solo por estar contigo, ya te voy a comprar el gatito Ese gatito es muy bonito, yo lo quiero para mí Dígame qué precio tiene, yo se lo voy a comprar Un gatito tan bonito, no puede vivir así Dígame qué precio tiene, yo se lo voy a comprar Un gatito tan bonito, no puede vivir así Anibal Bravo, compra tu gatito Me gusta ese gatito, yo se lo voy a comprar Me gusta ese gatito, yo se lo voy a comprar Qué precio tiene, yo se lo compro Qué precio tiene ese gatito, yo se lo compro Si tú me vendes ese gatito, yo se lo Me gusta ese gatito, yo se lo Mujer, la gente está diciendo por ahí que yo soy un venao y que estoy amarrado. Ay, mujer, dime que eso es un cuento, por favor. Que no soy un venao y que sigo pegado. Que cuando fui a Puerto Rico, estabas llena de chichones. No haga caso, esa jugada son rumores, son rumores. Y con tigueres te dio, atando en los callejones. No haga caso, esa jugada son rumores, son rumores. Que cuando fui a Nueva York, tenía amantes por montones. No haga caso, esa jugada son rumores, son rumores. Y que de botellas vacías, estaban llenos los rincones. No haga caso, esa jugada son rumores, son rumores. Y que no me digan en la esquina. El venao, el venao. Que eso a mí me mortifica. El venao, el venao. Que no me bose en la esquina. El venao, el venao. Eso mira a mí me mortifica. El venao, el venao. Y que a mí que abra los ojos, no sea bobo y no sea torpe. No haga caso, esa jugada son rumores, son rumores. Que en verdad soy un venao y no es que ellos lo suponen. No haga caso, esa jugada son rumores, son rumores. Y que no me digan en la esquina. El venao, el venao. Que eso a mí me mortifica. El venao, el venao. Que no me bose en la esquina. El venao, el venao. Eso mira a mí me mortifica. El venao, el venao. Esto es el Zipapu San Dicí. Entro bajo un ritmo contagioso. Aplaude, goza, apuntes, nada peligroso. Canto hip hop and ya aunque ahora sea el único. Calma, calma, que no panda es cúnico. Papo. Con la introducción, con emoción en esta canción. Es el boom de la guira y la tambora. Y todo va bien hasta ahora Hey, ho, ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mamá? Ay, aunque no sea de los sabrosos del veren un revoltoso Ahora quiero hablar de los famosos Ventura Ajá, pero con Coco La roca, pero no te vuelvas loco Soy mi party, hombre, bebé, over here Y aquí yo Ey, yo Sandy, ¿qué pasó? What's up? Hey, mi man es una que no Que no me quede Ay, no me digas que no Que no me quede Porque si tú no me quieres Yo por ti me vuelo Porque si tú no me quieres Yo por ti me muero Que maquina Mixer Best Team La Marca Ay, no me digas que no Que no me quieres Ay, no me digas que no Que no me quieres Porque si tú no me quieres Yo por ti me muero Porque si tú no me quieres Yo por ti me muero Con esa cara de ángel Te ves tan sexual Con esos ojos tan lindos Te ves tan sensual Con ese cuerpo tan bello Te ves tan sensual Y una rosa en tu pelo Ay, no me digas que no Porque me duele Porque me duele Porque me duele Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más nada que extrañar mi corazón Tengo el alma en pedazo Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazo Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño Que no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo Ser tu abrigo en las noches de frío Tengo el alma en pedazo Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Esto fue la vida tú otra vez El momento que baja ya ni se ve Y las habichuelas no se pueden comer Una libra de arroz, una cuarta de café A nadie le importa que piensa usted Será porque aquí no hablamos inglés Ah, ah, es verdad Ah, ah, es verdad Ah, ah, es verdad Do you understand Do you, do you Si la gasolina sube otra vez El peso que baja ya ni se ve Y la democracia no puede crecer Si la corrupción juega ajedrez A nadie le importa que piensa usted Será porque aquí no hablamos francés Ah, 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 un búpale Ah, ah, búpale Ah, ah, búpale Ah, ah, búpale Ah, ah, no me sienten Somos un agujero en medio del mar y el cielo Quinientos años después Quinientos años después De una raza encendida Negra, blanca y caína Pero ¿quién descubrió a quién? Ay, ah, 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 búpale Ay, ah, ah, búpale Never love Never love Never love Never love Never love Ay, el costo de la vida De la clave Pa' arriba tu bebé Y el peso te baja De la clave Pobre en ti se ve Y la medicina De la clave De la clave Camina se ve Aquí no se cura De la clave Nunca llueve el fin Aquí, aquí, aquí De la clave Y ahora el desempleo Ya ve Mi motión también A nadie le importa Ya ve Hoy no hablamos Ríjala Mitsubishi Ya ve Y a la Chevrolet Mixer Best Team La marca Creatividad y calidad BJ Collins Y nos jodí Petón, petón, petón 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 !!! La madre La madre La madre La madre De la madre Con Gadot Una Nath Nature Ace Die thôi Que todo, que todo, que todo, que todo Que todo, que todo, que todo Que todo se acuerda Y bueno imaginándote Solo imaginándote Pero una cosa estaba que brinda Estaba buscando que Solo que es bailar Y tú mirándome sin hablar Y yo hablándote sin mirar Y tú, no sé lo que estás sufriendo, pero yo me estoy muriendo No aguanto más, bailo, no olvido Si es la noche, bailo contigo, si lo que te intenta de más Bailo contigo, de la arena y los tambores Tienes el llame que se te viena, no se hace por nada No aguanto más, bailo contigo, si lo que te intenta de más No aguanto más, bailo contigo, si lo que te intenta de más No aguanto más, bailo contigo, bailo contigo, si lo que te intenta de más No aguanto más, bailo contigo, bailo contigo, si lo que te intenta de más Baila nubi negro Baila nubi negro Baila nubi negro No aguanto más, bailo contigo, bailo contigo, bailo contigo Mixer Best Team La Margarga Minha mãe é manja Minha mãe é manja E manja E manja E manja E manja E manja ¡Suscríbete al canal! 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 La Marca V.J. Collins 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo te tiro a mí las cajas Y yo te tiro a los cajones A que tú me tiras a mí las cajas Y yo te tiro a los cajones Tú me tiras a mí las cajas Yo te tiro a mis cajones Tú me tiras a mí las cajas Yo te tiro a mis cajones Tú me tiras a mí las cajas Yo te tiro a mis cajones Tú me tiras a mí las cajas Mi vida Creatividad y calidad BJ Collins Mixer Best Team Hoy, Mañana y Siempre